Muy buenas noches, soy su querido robot Chamanbot, y hoy continuaremos con la segunda generación de Robotech. Han pasado 15 años desde que la flota Centraedi fue destruida, junto a la última supernave de la especie humana, el SDF-1, poniendo fin a la romántica telenovela entre Seiya y Sailor Moon. Otra telenovela que tuvo lugar fue la de Max el humano y la Centraedi Mirilla. Con su unión demostrarían que el amor entre ambas especies era más que posible. Producto de la noche de bodas, nació su hija, Dana, la cual contenía en su corazón a las 12 especies. Sin saberlo, su primogénita se convertiría en la protagonista de Robotech 2. En tan solo 15 años se convirtió en la jefa del escuadrón de la Cruz del Sur. Ustedes estarán pensando, ¿Cómo logró eso con tan solo 15 años? Pues por eso de puro estrés se le puso el pelo amarillo. Ella combatirá por la supervivencia de la especie humana, bueno de los 75.000 que quedaban. Luego del apocalipsis entra a Eddie. Sus enemigos esta vez serán unos misteriosos abuelitos, llamados los maestros de la robotecnia. Quienes se quieren apoderar de la protocultura, una misteriosa energía que solo tienen los humanos. Por suerte Dana no estará sola, ya que obviamente Rick le ayudará, en cualquier momento aparecerá. O sea, tan solo han pasado 15 años. ¿Todavía puede pilotar un avión? Bueno, seguramente lo veremos en los capítulos que vienen. Por ahora conoceremos a los subordinados de Dana, y por qué no decirlo, también sus amigos. Bowie Grant, el mejor amigo de Dana, quien su gusto por el combate es por obligación, ya que su verdadera vocación es musical. Ángelo Dante, el segundo al mando del grupo, quien siempre intenta darle consejos a Dana, pero nunca le hace caso. Pobre hombre, no existe. Logo y Nikos, el ingeniero del grupo, siempre analizando datos y creando planes, porque sus demás compañeros no saben sumar. Aunque igualmente Dana nunca le hace mucho caso. Sin Phillips, el galán engreído del grupo, pero de buen corazón. No, es que no hay prisión que pueda retenerme, además mañana saldré libre, linda. Con ese comportamiento, ese pelo y esa voz, es el mismísimo Cusco. Mary Crystal, una de las más poderosas pilotos del escuadrón. Totalmente fría y calculadora, excepto cuando Sin intenta conquistarla. Aquí tenemos telenovela. Por último tenemos a Nova Satori. La única que está por sobre Dana, ya que tiene la obligación de informar al gobierno todos los movimientos del escuadrón de la Cruz del Sur. Pero adivinen, igual no le hará mucho caso la rebelde rubia. De hecho este es un tema recurrente en la serie. Dana rompiendo órdenes, la armada castigándola. Ella jurando que nunca lo volverá a hacer. Pero luego repite la desobediencia para luego ser ascendida porque esta vez su desobediencia le trajo beneficios a la armada. Esta mujer es una caja de bombones. Nunca sabrás lo que te tocará. O más bien una caja de Pandora. Un peligro de incertidumbre constante para la humanidad. Pero podrá Dana salvarnos a todos. O seremos destruidos por culpa de su terquedad. Pues quédense para averiguarlo en este resumen genérico de la secuela directa de Robotech. En su primer episodio, Dana lleva a su equipo de paseo. A pesar de estar en turno, conduciendo de una manera irresponsablemente bestia. Casi eliminando a un inocente conductor. Recuerden a esta pobre alma cada vez que asciendan a Dana por su desobediencia. Luego llegan a un bar donde su equipo es provocado por otro escuadrón de la armada. Empezando una trifulca de lucha libre. Literalmente lucha libre. Y Dana en vez de parar el combate. Alienta a todos a que se den con la silla. Por este acto de insurrección. Dana es llevada a la cárcel. Siendo amenazado a que le quitarán todos sus privilegios. Degradándola de su rango. E inclusive con la posibilidad de ser despedida. Por el crimen que acaba de cometer. Ser una irresponsable. A pesar de todo, Dana está consciente de que lo que hice estuvo mal. Solo que no puede evitarlo. Miren su carita de arrepentimiento. Pero bueno, no se preocupen. Le devolverán todo cuando ayude a aniquilar a los nuevos enemigos en una batalla. Estos nuevos alienígenas. Que no son los Centraedi. Atacan usando robots gigantescos. Comandados por telepatía. Por lo cual ninguno está tripulado. Así que ningún marcenito salió herido durante el rodaje de este combate. Por otro lado, nuestros héroes poseen armaduras y vehículos de combate. Que también se transforman en robot. Pero a diferencia de los Baritec. Que en un inicio eran aviones. Estos eran tanques. Ah, por eso ya los aviones no se convierten en robot. ¿Dónde habrá quedado aquella tecnología de los Baritec? Luego de un impecable combate. Dana se convierte en la capitana definitiva del escuadrón de la Cruz del Sur. Como siempre intentando llamar la atención al máximo. Durante su graduación. Pero su alegría se apagaría fulminantemente. Durante su primera misión como capitana. Cuando van a investigar una misteriosa nave a la deriva en el espacio. Junto con otro escuadrón de la armada como apoyo. Este último escuadrón es fulminado en la misión. Con Dana entrando en pánico. Ya que a su escuadrón le podría pasar exactamente lo mismo. Quedando totalmente paralizada. Por suerte la experta piloto, Teniente Cristal. Toma el mando de la situación. Haciéndose cuestionar a Dana. Si era muy pronto para ser nombrada capitana. O sea tiene 15. Posiblemente la respuesta es sí. Obviamente la muchacha recupera la compostura. Con otra de sus locuras. Saliendo ella solita. A enfrentarse a la armada espacial enemiga. Y todo lo que acaba de aprender sobre seguridad. Se perdería en el siguiente episodio. Cuando Bowie es capturado por el enemigo. Los almirantes jefazos de la armada. Han creado un minucioso plan para rescatarlo. Para el día de mañana. Pero Dana dice. No puede esperar tanto. Necesito ser desobediente. Así que arriesga a todo su escuadrón. A ir a territorio enemigo. Para rescatarlo. Lo cual no tiene ningún sentido. Porque si la intención de la armada no hubiese sido rescatarlo. Ahí es entendible. Pero para que arriesgarse con una misión improvisada. La cual en la mayoría de los casos. Pudo haber causado el empeoramiento de la situación. O el fin del rehén. El cual era el fin de la misión. En primer lugar. Pero no se preocupen. Recuerden que ella es la protagonista. Así que todo le sale bien. Y la vuelven a condecorar. Los muchachos descubren una manera de destruir a los enemigos. Una estrategia sumamente fácil. Explicada por el cerebrito del grupo. Bueno. Básicamente es destruir los motores de la nave principal. O eso creo. Obteniendo su primera victoria importante. Derribando la gigantesca fortaleza voladora. Con la nave en el suelo. Es el momento perfecto para investigar su tecnología. Pero los marcianitos se siguen resistiendo. Por lo que mandan el escuadrón de Dana. A infiltrarse a la nave enemiga. En una misión ninja. La cual necesita del máximo sigilo. Para obtener toda la información posible del enemigo. Sin ser detectados. Pero Bowie no. A Bowie le ganaron las hormonas. Y decide hablarle a la primera persona. Que encuentra en territorio enemigo. Porque le pareció linda. Que podría amalizar. Que podría salir mal. Bueno. Por lo menos la marcianita parece receptiva. Ya que lo invita a tocar su arpa cósmica. Ya que Bowie le dice que también es músico. Y que aunque no entiendan ninguna palabra. El uno del otro. El lenguaje de la música. Es universal. Todo un galán. El Bowie. ¿Quién lo diría? Pero la presencia de Bowie alerta a la seguridad de la nave. Quienes estaban vigilando a los muchachos. Gracias a un mapa de Metroid. Bowie debe salir huyendo. Dejando por ahora su telenovela. Durante el trayecto de la persecución. Los muchachos se encuentran con más alienígenas. Dándose cuenta que muchos son clones de otros. Incluyendo a la nueva enamorada de Bowie. A lo que el muchacho piensa. Mmm. Bien. Premio doble. El equipo tiene una pelea final. Con los androides de la nave. Tomándolo como rehén. Para llevarlo a su base. ¿Secuestrando gente que solo se estaba defendiendo? ¿Acaso estos son nuestros héroes? Pero los almirantes deciden calcinarlo por completo. ¿Pero qué? Es así como Dana por primera vez se pregunta. Si ellos son los buenos. Si vivimos en una sociedad. De paso también eliminaron a parte de su escuadrón. Y dejaron a Cristal hospitalizada. Casi todo este trabajo. Lo llevó a cabo un solo y habilidoso marcianito. Sor. Por suerte el marcianito también estaba malherido. Explomándose enfrente de la estación. Siendo capturado por Nova. Y llevado al hospital. Nova decide hacerle caso al piadoso corazón de Dana. Dejando vivir al marcianito. Aunque tampoco lo hace de tan buena persona. Ya que el marcianito será cuidadosamente interrogado. Para ver qué jugos de información. Le pueden sacar. Aunque la muchacha empieza a sospechar. Ya que el marcianito dice que no recuerda absolutamente nada. Exceptuando su nombre. Sor. Bueno pues Dana debería estar feliz con la decisión. Pero no. Ya que ahora es ella quien quiere calcinar al marcianito. Capturado. Por lo que decide ir a darle una visita al hospital. Así es. Dana nuevamente tomando decisiones impulsivas. Pero ya sabemos que es la protagonista. Y el guion siempre estará de su lado. De hecho justo en la habitación de abajo. Está su compañera herida a Cristal. Por lo que podrán usar su ventanita. Para escalar hacia la habitación de Sor. Lamentablemente también necesitan sacar a Cristal de la habitación. Ya que la señorita podría delatar a sus compañeros. Por ser unos completos irresponsables. Por suerte el galán de Cusco tiene un plan. Ya que él y Cristal estaban en plena telenovela. En medio de una pelea. Ya que la muchacha queda destrozada. Porque el Cusco se estaba haciendo en lindo con las enfermeras. Chajaja. Es así como aprovechará el momento para llevarla de paseo. Mientras le pide perdón. Dana da con su objetivo. Pero no puede fulminarlo. Ya que dice que él no recuerda nada de la batalla. Que tal vez estaba siendo controlado. Dana cambia de opinión. Teniendo misericordia. Y creyéndole al ET amnésico. Pero si hablamos de malas decisiones. El general jefazo de Dana decide poner a Thor como nuevo soldado. Para ver si estando en el campo de batalla. Le devuelve la memoria. Chajaja. Ahora veo por qué el jefe ascendía a Dana. Luego de cada mala decisión que tomaba la muchacha. Le recordaba a él mismo. Como ya habrán podido adivinar. Esto desencadenará una sucesión de citas. Que terminarán en telenovela. Enamorando a ambos personajes. Pobre George. Debe estar revolcándose. Aunque por obvias razones. No todos sus compañeros estarían felices con Thor. Y con razón. Ya que muchos perdieron sus seres queridos por su culpa. Es ahí cuando Thor decide que no quiere recuperar la memoria. Ya que no quiere volver a ser. Esa persona despiadada que era antes. Alejándose de Dana. Para que ella no siga con el plan. De intentar devolverle la memoria. Por lo que la picadísima muchacha despechada. Casi se quiebra los callos. Para suerte de todos. Este bochornoso evento. Desbloquea en Thor. Un sinfín de recuerdos. Sobre su origen. Incluyendo una misteriosa mujer. Música. Así es. La mismísima a la que Bowie le quita el aliento. Este acontecimiento. Ocasiona que la pareja se reconcilie. Por lo que la telenovela sigue. Uuuuh. Los nuevos recuerdos de Thor. Llevan a nuestros héroes a una cueva. Donde se encuentran con la flor de la vida. Indispensable para la creación de la protocultura. Y obtener la energía infinita. En los siguientes capítulos. La batalla entre ambos bandos. Se detendría un poco. Para darnos paso a varios capítulos. De solo telenovela. Uuuuh. Con música siendo invadida. Por sentimientos confusos. Hacia Bowie. Con sus hermanas clones. Creyendo que posee una enfermedad contagiosa. Llamada amor. Nueva reanuda. El interrogatorio de Thor. Con Dana pensando. Que le están poniendo los cuernos. Estarán peleando las dos. Por el mismo marcianito. Por último tenemos a Cusco y Cristal. Quienes por fin se van a confesar su amor. Con Cristal preparándose para la ocasión. Pero encuentra que a Cusco. Nuevamente le ganaron las hormonas. Destrozando a Cristal. Pero era todo un malentendido. Ya que la muchacha que yacía en los brazos de Cusco. Era su ex novia. Quien quería un remember. Uuuuh. Pero Cusco siempre se negó. Siempre fue fiel. Ya que le dijo que ahora. Amaba a Cristal. Pero como toda ex tóxica. Le intenta corretear a la novia actual. Dándole celos. Eso no se hace. Pero da igual. El daño ya estaba hecho. Pero igual. Un último besucón. Por si acaso. Sabrá que a mi me encanta la telenovela. Pero mi pregunta es. ¿No será mucha telenovela? Obviamente la respuesta es no. Nunca es suficiente. De hecho la serie lo sabe. Porque de la nada. Sacan un episodio relleno. Donde le ponen un admirador secreto a Nova. Un personaje completamente random. Que nunca había aparecido en la serie. Tan irrelevante. Que ni siquiera sale en el doblaje wiki. Bueno salimos del relleno de la telenovela. Y llegamos al arco de los traumas. Louie inventa un videojuego tan bueno. Que los almirantes le dicen que lo quieren para entrenar a los soldados. El muchacho está feliz porque lo ascendieron diciendo que es un genio. Pero lo que no sabía es que su videojuego iba a ser utilizado para integrarlo a las naves de combate reales. Para aumentar su puntería en los objetivos. Esto hace que Louie se vuelva chango. Ya que ahora todos los marcianitos eliminados serán culpa de él. Otro soldado que cae en vivimos en una sociedad. Dana ve el estado de Louie. Y le prohíbe a sus compañeros subir a los aviones modificados. Utilizando un lanzallamas para calcinar a sus amigos. Pero esta muchacha es un peligro para la sociedad. Por suerte llega Sor y detiene a Dana. Diciéndole que esta nueva herramienta es fundamental para terminar con esta interminable batalla. Inclusive si esto significa que sus amigos marcianitos salgan heridos. Claro re fácil ahora que se cambió de equipo. Aún así Dana le hace caso porque el amor todo lo puede. A pesar de aquello. Este sentimiento de piedad se empieza a extender a todo el equipo. Preguntándose si habrá otra manera menos bélica. Determinar el conflicto. Pues esa interrogante quedaría resuelta en su última misión. Con el dispositivo de Louie instalado. Todo está listo para el ataque final contra los maestros de la robotecnia. Con nuestros héroes eliminando todo a su paso. Bueno. Nuestros amigos logran entrar a la nave nodriza. Saboreando la victoria. Pero aún quedaban un par de capítulos más. Por lo que los maestros de la robotecnia. Activan su plan final. Un giro de tuercas. Un plot twist. Donde toman el control de Thor. Quien todo este tiempo era un espía mandado a amigarse con los terrícolas. Un clon. Pero no cualquier clon. Sino que un clon de su mismísimo creador. El jefe máximo de los maestros de la robotecnia. Le habían borrado la memoria para que no levantase sospecha alguna. Pero ahora que habían recuperado el control sobre él. Empieza el arco de la traición. Con nuestros héroes convirtiéndose en rehenes. De los maestros de la robotecnia. Por suerte nuestros héroes logran escapar. Pero en vez de hacerlo de manera sigilosa. O esconderse por completo. Deciden pasear por la ciudad. Hacerse lindo con las marcianitas. O probar máquinas alienígenas con una tecnología más allá de su comprensión. Por lo que podría eliminarlos en un segundo. Pero no. ¿Resulta ser una máquina para descansar mejor? Deme 10. Los peores prófugos. Por suerte ya sabemos que el guión siempre estará del lado de las decisiones estupcuestionables. De nuestros héroes. Porque gracias a estas la trama avanza. Como por ejemplo ahora. Gracias a esta mala decisión. Los marcianitos dejan sus vestiduras en el suelo. Ya que tienen que entrar a la máquina en pel... Permitiéndole a los muchachos camuflarse para seguir siendo unos prófugos de miércoles. Llegando a una habitación con más cápsulas. Pero estas son capaces de quitarle las emociones a sus huéspedes. Volviéndolos en zombies. Despojándolos de toda su humanidad. Así es como crean clones serviles. Pero la verdad es aún peor. Los cuerpos originales de los clones aún viven en una animación suspendida. Ya que el original es un ser imperfecto. Que se deja llevar por sus emociones. A diferencia de los clones ZZZ Zombies. Sin embargo este método no era infalible. Por lo que uno de los clones zombies recupera algo de sus sentimientos. Para ayudar a Dana. Al mismo tiempo que da su vida por la causa. Música logra reencontrarse con el dueño de sus sentimientos confusos. Bowie. Aunque solo por unos breves momentos. Ya que es capturado. Uniéndose a la celda de sus recién capturados compañeros. Música picadísima porque le quitaron al novio. Va con Sora a contarle toda la verdad. Que sin saberlo había sido enviado a la tierra. Como un espía para absorber información a través de sus sentidos. Para ser vista por los maestros de la robotecnia. O sea que ni siquiera era un espía. Todo este tiempo había sido solo una miserable cochina cámara de vigilancia. Es así como ambos se unen para destruir a los maestros de la robotecnia. Por suerte música además de música. Era ingeniera. Porque sabía exactamente los comandos para liberar el campo de fuerza de la nave. Al notar esto al almirante se le olvidan que sus queridos subordinados estaban en la nave. Empezando un ataque despiadado para destruirla. Todos son malos en esta serie. Los muchachos escapan mientras Sora se queda para bloquear el paso de sus ex compañeros marcianitos. Cuando Sora está seguro de que sus compañeros ya están a una distancia segura. Destruye el centro de control para eliminar toda la nave. Sora acepta su destino pensando que lo merece por haber eliminado tanto humanos como a los de su propia especie. Bueno por último se redimió al final. Pero el guión en forma de un compañero del equipo viene a salvarlo. Escavando juntos con sus compañeros. Así que finalmente los únicos sobrevivientes de la nave son música y surf. Oh por Dios los traumas que van a sufrir esas pobres almas desoladas. Aunque no tanto ya que se van a comprar ropita. Tienen más telenovela como música con Bowie. Incluyendo una fiesta de bienvenida. A pesar de que los muchachos intentan ocultar a música. La perspicaz Nova se da cuenta. Y le dará una persecución implacable. Después de todo sabe que sus compañeros son unos pésimos prófugos. Sora se pelea con Angelo. Diciéndole que nunca debió rescatarlo. Oh pero que cochino malagradecido. Aunque argumenta a que es debido a que ahora que sigue vivo. Estará obligado a volver a eliminar a sus compañeros. Música detecta que Nova la está siguiendo como un Terminator. Por lo que escapa con Bowie durante la noche. Presentándonos una escena donde la serie nos da a entender que los muchachos. Estaban conversando de temas contingentes de la actualidad. Vivimos en una sociedad. Aunque creo que están demasiado felices a pesar de estar siendo perseguidos. Que buenos temas debieron haber estado conversando. Ahora es turno de que Bowie le muestre la flor a Música. Bowie le muestra la flor a Música. La flor de la vida. La cual Música reconoce. Diciendo que han llegado demasiado tarde. Ya que han comenzado a liberar sus esporas. Lo que significa que están a punto de florecer. Enviando sus semillas a toda la tierra. Tanta energía de protocultura será liberada. Que inclusive podrá ser leída por los extraterrestres más lejanos del universo. Incluyendo a los más poderosos marcenitos del mundo robotec. Los Invid. Al lado de ellos. Los maestros de la robotecnia y los centraedi. Son un alpargata. Pero el secreto más grande de todos. Es que esta cueva correspondía a las mismísimas ruinas del SDF-1. ¿Cómo es que el SDF-1 se convirtió en una cueva en 15 años? No sé. Pero lo más importante de todo. Esta flor es el origen fundamental de la protocultura. Buscada desde Robotec-1. Y resultaba que estaba en la mismísima nave. ¿Eh? Un clásico. Pasó otra vez. El almirante planea el ataque final contra los maestros de la robotecnia. Pero todo le mal es al. Siendo capturados por los pelados. Y siendo utilizado como moneda de cambio. Para que le devuelvan a música. Así que tanto héroes como villanos. Deberán reunirse para realizar el intercambio de rehenes. Terminando todo en una confusión. Ya que el almirante intenta rescatar a música por el mismo. Provocando su fin. Con un desmayo hacia la eternidad. Digno de un Oscar. Los muchachos escapan. Junto con música. Y otros desertores marcianitos. Que han decidido unirse a los humanos. Porque ellos tienen. El amor. Por eso y por las charlas nocturnas. De temas contingentes de la actualidad. Las cuales son muy divertidas. Son intenta sacrificarse. Otra vez. Para destruir por completo. La última nave marcianita. Donde habitan los mismísimos maestros de la robotecnia. Con estos amenazando. Que si ellos se van. Los Invid atacará la tierra. Y la humanidad no tendrá oportunidad. Entonces Zor responde. Nos vemos en el infierno. Pero antes de esto. Espera que sus amigos estén. A una distancia segura. Y esto ya lo he visto antes. Pero esta vez sí que sí. Se nos va. Y esta vez sí que sí. Los maestros de la robotecnia. También son eliminados. Definitivamente. Parte del plan de Zor también era. Sepultar la cueva de la flor de la vida. Para impedir que los Invis se apoderen de ella. Pero es ya demasiado tarde. Las semillas han escapado. Y la tierra se ha vuelto en un jardín fértil. El cual los Invis. Están a punto de llegar. Para cosechar. Ahora se estarán preguntando. ¿Qué pasará con los Invis? ¿Llegará por fin Seiya a salvarnos? Pues esta y otras preguntas. Serán respondidas en la siguiente y final generación de robotec. La tercera. Más conocida como la de las motitos. Así que si deseas saber. Cuando específicamente se subirá ese video. Puedes suscribirte con campanita y todo. De paso si lo deseas. Y solo si lo deseas. Puedes regalarme un like. Y un comentario. Que eso le gusta mucho al algoritmo. Por último. Puedes también seguirme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.